Sí, como bien lo comentas, en efecto, por esta época de lluvias, nosotros cada semana tenemos un monitoreo en el cual vamos revisando cuáles son aquellas afectaciones que pueden ir incidiendo en la infraestructura educativa o en la comunidad. En este caso, esta semana, el último reporte nos da 427 instituciones, de las cuales 400 tienen que ver con inundaciones o acumulaciones de aguas y 27 tienen que ver con afectaciones infraestructurales. Hay que considerar algo importante y es que estas 427, 417 están en la costa y, como sabemos, el régimen costa insular terminó ya su periodo electivo y, por lo tanto, las afectaciones son directamente a la infraestructura, no a la comunidad educativa. Obviamente, se están atendiendo directamente estas afectaciones y esto es lo que nos va a permitir, de alguna forma, por un lado, mantener la infraestructura en el mejor estado posible durante la época de lluvias y atenderla previo al inicio de clases del periodo electivo 2024-2025. ¿Y dónde se concentran, quizás, la mayoría de estas instituciones que se han visto afectadas? El litoral es el más golpeado hasta ahora con el invierno, pero ¿qué provincia concentra los mayores daños? Indiscutiblemente, en el litoral están la mayor cantidad de daños. La provincia del Guayas tiene un total de 166 instituciones educativas que han sido afectadas. Como bien lo mencionaste, hay afectaciones leves, medias y graves. Las más leves son aquellas que son fáciles de sanear. Con los kits que se han entregado en menos de tres días, esto puede ser solucionado. Luego, las afectaciones medias, que implican un poco más de intervención, y las graves, que implicarían algún tipo de cambio de modalidad. Pero, como lo expliqué, ahora mismo que no están en clases no afectan ni al aprendizaje ni a las comunidades educativas. Sin embargo, esto aquí sí lo que busca es que nosotros podamos tener previsto ya el escenario para el inicio del año electivo. Pero, ¿qué pasa en el fondo, ministro? Porque la semana pasada veíamos lo que arroja esta evaluación que se hace de esta prueba de ser estudiante del 2022-2023, donde con mucha preocupación se revela que los estudiantes no alcanzan los mínimos de conocimientos dentro de lo que se debe cumplir en la malla curricular, que hay muchas falencias. ¿Cómo cambiar esa realidad? Ciertamente, es una realidad bastante alarmante. No es nada que no hayamos sabido, no es nada que no hayamos previsto. Cinco de cada diez estudiantes no alcanzan las competencias mínimas lectoras en la educación general básica. Cuatro de cada diez no alcanzan las competencias mínimas en matemáticas. Sin embargo, aquí hay que observar varios factores. El primero, los factores sociocontextuales. Segundo, también tener en cuenta qué generación es la que hoy tenemos en las aulas. Tenemos a la generación post-pandemia, pero que además ha sufrido los embates históricos por los que hemos vivido, ¿no? El tema de la seguridad, los cambios políticos. Y nosotros tenemos la gran tarea de convertir a esta generación en una generación resiliente. ¿Cuál es nuestra principal apuesta allí? El cambio de paradigma educativo. Es decir, dejar de pensar que nuestros chicos en las aulas tienen que estar acumulando una serie de contenidos e informaciones que luego se van a olvidar después de unos años y que, peor aún, después de unos años van a cambiar. Por eso nosotros estamos implementando ya el nuevo currículum desde este ciclo lectivo, 2024-2025, con el año de la transición curricular. ¿Para qué? Precisamente para fortalecer competencias más allá de habilidades memorísticas. Y estas competencias lo que van a permitir es que nuestros estudiantes puedan fortalecer competencias comunicacionales, de razonamiento lógico, socioemocionales, que son la base para los demás aprendizajes, entre otras como financieras, ciudadanas, medioambientales y demás. Esta apuesta es importantísima porque tiene que ver con cuál es el centro del proceso de aprendizaje. Cuando nosotros tenemos un currículum que el centro del proceso son los contenidos, obviamente nos vamos a perder las realidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes. Pero ahora este currículum lo que busca es que se centren las personas y se basen competencias. Y centrarse en las personas significa justamente atender esas necesidades que encontramos en el sistema educativo, en temas de comprensión lectora, en temas de razonamiento lógico-matemático, entre otras competencias más. Y hay dos cosas. Para dar ese paso, esa transición curricular, ¿se puede decir que ya se han llenado esos vacíos que dejó, por ejemplo, la pandemia, el hecho de tener que adaptarse a un sistema educativo virtual, que se convirtió en una opción, sí, pero que también reflejó que iba dejando muchos vacíos, un arrastre de esa falta de conocimientos? Esa es una deuda importante que tenemos como sistema educativo y que tenemos que nosotros asumir para poder desarrollar esas competencias que necesitan nuestras y nuestros estudiantes. La pospandemia sí es verdad que deja un atraso en los aprendizajes, pero al menos mi postura, ya no sólo como ministro, sino como académico, es que los aprendizajes responden a un momento de la vida. Nosotros no podemos decir, lo que no se aprendió a tal edad, entonces no se puede aprender después. Al contrario, en el momento en que lo necesita es cuando debe ser aprendido, indistintamente del momento vital en el que se encuentra. Desde luego, prevemos que en cierta etapa de la vida haya competencias ya más desarrolladas, por ejemplo, de comprensión lectora en los primeros años de la escolaridad. Sin embargo, sabiendo las realidades que tenemos, sabiendo del contexto que tenemos, el mejor momento para aprender e integrar esos aprendizajes es cuando se los necesita. Pero esa transición también habla, me imagino, o incluye un cambio en los docentes. Por supuesto, y no solamente en términos de poder cumplir el currículum, sino en términos de revalorizar la profesión docente, de revalorizar el rol de los maestros y maestras en las aulas, donde nuestros maestros, desde sus lugares, desde su sabiduría, desde sus conocimientos, van a poder acompañar a estos estudiantes. Y esto responde también a un antecedente, Liz. La historia de las reformas curriculares siempre ha sido que se imprime un documento y al día siguiente hay que implementarlo. Nosotros estamos tratando de tomarnos un año lectivo para que sea el año de la transición. Esto implica que los maestros y maestras puedan testear, puedan generar pilotos, puedan evaluar el currículum, puedan retroalimentarlo, puedan decirnos esto está funcionando, esto aquí hay que mejorarlo. Que puedan equivocarse. El error debe ser uno de los elementos más valorados en los procesos de aprendizaje. Y para esto debemos darle la confianza a nuestros maestros también para que se equivoquen y puedan aprender de sus errores y puedan mejorar en sus prácticas. Y sobre todo, algo importante es que vamos a capacitar a nuestros y nuestras docentes en los distintos enfoques que son parte de este nuevo currículum. Todo este año lo vamos a hacer para poder empoderar a nuestros maestros de este currículum para que puedan apropiarse del mismo y que a partir del próximo año, 2025, 2026, ya sea la aplicación obligatoria. Si bien este año va a tomar un montón de esfuerzos y van a seguir los próximos años, el que podamos dedicarle un periodo lectivo entero a los maestros y maestras antes de dedicarse a nuestros estudiantes ya es una ganancia importante y es parte de esta visión que busca refrescar las políticas públicas que son parte del gobierno nacional. Ministro, ¿esto es parte del camino que se incluye en este Plan Nacional de Desarrollo que tiene una proyección hasta el 2040? Sí, esta iniciativa que la estamos trabajando en esta administración con el liderazgo del presidente Daniel Novoa, lo que busca es que nuestras políticas públicas no sean políticas de corto aliento, que no respondan únicamente a quienes estamos tomando las decisiones coyunturalmente, sino que puedan sostenerse en el tiempo. Que este legado pueda quedar para las generaciones que hoy están en la escuela y para las que están por venir. Que podamos dejar unos acuerdos como sociedad, unos acuerdos como país mínimos en un tema tan sensible como la educación. La idea es que estos acuerdos nosotros podamos definirlos en una hoja de ruta que marque la educación que queremos en los próximos 15 años. Los mejores sistemas educativos se han tomado 20, 30, 40 años para estar en el lugar en el que se encuentran. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Definir una ruta de 15 años, que es el ciclo de la innovación educativa, y en estos 15 años poder decir, ok, estos son los logros que queremos alcanzar, este es el camino y la metodología por la cual vamos a ir alcanzando estos caminos, y la idea es que cada gobierno pueda pensar los cómos, es decir, cómo vamos a aterrizar esas metas a las que queremos llegar. En el año 15 haremos obviamente una evaluación de todo lo que habremos recorrido, teniendo en cuenta que habrá habido una evaluación permanente, de cada año y un reporte trianual. Y en el año 15 poder decir, hemos logrado estas metas, ¿cuáles son las nuevas metas para los próximos 15 años? Como te digo, Elis, la idea aquí es que pensemos al país, pensemos en las políticas públicas, pensemos en la educación, no solamente como una respuesta inmediata o como un servicio que ofrece el Estado, sino como la proyección de lo que queremos como país. Esta frase que decimos con tanto cariño y con tanta esperanza, el nuevo Ecuador, el nuevo Ecuador se construye con educación, y esta educación nos va a tomar varios años, pero también muchos esfuerzos que podemos articular para lograr estos objetivos. Pero ahí dentro de esta proyección han participado, no solamente quizás los actores Casa Adentro, sino organismos como UNICEF, la CAF. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el aporte que ellos han brindado en esta hoja de ruta? Bueno, indiscutiblemente el papel de los organismos multilaterales, de las organizaciones no gubernamentales, es fundamental. No solamente por el aporte que están dando, de hecho, más de 100 mil dólares están financiados por estas instituciones, UNICEF, UNESCO, CAF, sino también por el aporte que pueden dar en términos de pensar cuál es el desarrollo que esperamos para la educación del país. Y lo importante de este plan es que se construye no solamente con las voces del Ministerio de Educación o de sus aliados, sino de toda la sociedad ecuatoriana. Queremos que en la mesa del domingo las familias discuten sobre educación, queremos que en las reuniones de amigos las personas discuten sobre educación, y que estos aportes lleguen a poder fortalecer este Plan Nacional por la Educación 2025-2040, que vamos a trabajar en los próximos 15 meses por los próximos 15 años. Entonces, la idea es diversificar, ampliar las voces plurales, diversas, de los distintos territorios, para que se sumen entre todos y todas a un gran acuerdo nacional, un acuerdo por el presente y futuro del país.